Música Hola escucha, no sabes como va a traer la pierna Música 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 Hola, ¿no sabes cómo va a estar mañana? ¿Y cómo va a estar mañana? ¡Andy! Ay, si, no sabéis que vosotros lo sabíamos, lo que hemos escuchado, para ver a todos los niños. Hola, ¿no sabes cómo va a estar mañana? Aunque no lo creas, esa parodia me pasó. Por esa razón, y en base a lo que estudié en meteorología aeronáutica, te hice este tutorial para vos. Una vez en la pantalla de Wingurú, como la podemos ver aquí, lo primero que tenés que saber es que en el buscador interno que tiene Wingurú, con tan solo tres letras, empieza a buscar la localidad. Si no, fíjate acá, ahí donde tengo en este momento el cursor, voy a hacer clic en esa casilla y voy a poner tres letras de mi localidad. Te va a buscar todas las localidades que empiecen con esas tres letras. Y una vez que hallaste tu localidad, con tan solo poner Enter, te llevará a la página de los pronósticos de tu localidad. Y aquí, comienza el lío, ¿no? Bueno, vamos a analizar todas estas siglas que no son muy difíciles. Es más, son bastante fáciles de entender. La primera, GFS. ¿Qué es GFS? GFS refiere a un modelo de pronosticación global. Vamos a entenderlo fácil. El modelo este que te hablo está basado en 27 kilómetros de resolución. Tal cual tu televisor, que tiene distintas modalidades de resolución, el pronóstico también. Más abajo podemos ver la fecha. No tenés dudas con la fecha, ¿no? Bueno. Debajo de la fecha, ¿qué podemos ver? Podemos ver que dice UTC. ¿Qué demonios es UTC? Tranquilo, no te pongas mal. El UTC es el tiempo universal coordinado. Universal Time Coordinating. Y por fin llegamos. Aquí, solo aquí, te va a decir velocidad del viento. Qué bueno, ¿no? Pero acá, tenemos el primer problema. ¿Y cuál es? Es que las velocidades de navegación, tanto aérea como marítima, se miden en nudos. Pero entonces, ¿qué hago? Tranquilo, tenés un abanico de cuestiones por saber para que vos puedas llegar a casi un mismo resultado. Por ejemplo, la primera es que, para saber la velocidad en kilómetros por hora, si está dado en nudos, y vos no tenés una muy buena conexión a internet que pueda cargar la totalidad de la página WINGURU, lo haces muy fácilmente multiplicando 1,852 por la velocidad que te digan nudos. ¿Cómo 1,852 si yo no fui a la escuela? No te hagas problema. Lo multiplicás por 2 a la suma que te dicen nudos y le aportás el 10%. Con eso vas a llegar a un aproximado muy, muy, muy finito de lo que debería ser esa suma en kilómetros por hora. Y no hay algo más fácil. Por supuesto que es más fácil. Si tu navegador web anda bien, si tu conexión a internet es buena, es muy fácil. Con solo que hagas clic una vez aquí, te va a trasladar de unidades de nudos a unidades de metros sobre segundos. Sí, metros sobre segundos. Fácil. Pero hice una vez y me llevó a metros sobre segundos. Y ahora hago de nuevo y me lleva a metros sobre segundos. Tranquilo, no desesperes. La primera vez que hiciste clic, te dio la velocidad en metros sobre segundos aproximada. Pero si haces por segunda vez, te va a dar la precisión más exacta que tenga en metros sobre segundos. Posterior a eso, si haces nuevamente clic, te va a dar kilómetros por hora. Ahora que tenemos kilómetros por hora, tenés que saber algo. Lo primero es que el viento es un fluido. ¿Cómo que es un fluido? Por supuesto, es un fluido porque tiene humedad. Algo que tenés que tener muy preciso es que, tanto en este lugar que te está diciendo velocidad sostenida del viento, es tan importante como este otro que te dice rachas o ráfagas como lo conocemos nosotros habitualmente. ¿Qué son estas ráfagas de viento? Nada más y nada menos que aceleraciones de ese fluido, aceleraciones a cierta velocidad que hacen que el viento se torne más potente o también desaceleraciones. Algo que tenés que tener en cuenta con este gráfico es a mirar muy bien las unidades de velocidad con que estás midiendo y la numeración. No, no te dejes llevar con los colores porque muchas veces puede suceder que una web cambie el color porque se lo murió o de forma arbitraria y vos te estás mirando el color. Mirá siempre velocidad y en qué medida de velocidad lo estás mirando. Ahora continuamos más abajo y aparece dirección del viento. Si te fijás, al posicionar el mouse y estás desde una PC te va a dar un número. Todo se mide. ¿Y qué es este número? Te está dando los datos de posicionamiento desde dónde va a venir el viento. Si bien tenés en una primera aproximación desde dónde viene, ejemplo, norte, noroeste, sur, sudeste, después tenés desgrados. ¿Por qué? Porque los grados también son importantes. Y vos dirás, ¿y cómo son los grados en mi ciudad? Ahora te voy a explicar cómo y de muy fácil manera. Con este secretito que te voy a pasar, que se utiliza mucho en navegación aérea, vos vas a poder medir desde dónde hacia dónde va a venir el viento exactamente metro por metro en tu localidad y en tu lugar donde vas a entrar al agua con este truco. El primer ejemplo que te voy a dar consta de una herramienta que es muy fácil de buscar y muy fácil de conseguir también económica. Es un transportador de 360 grados al cual le he pegado en el medio, como ustedes pueden ver, un hilo. Este transportador nos va a servir tanto para utilizarlo en la PC, como ustedes lo van a ver ahora, como si vos tenés un mapa de tu ciudad. Lo ideal es en un mapa de tu ciudad para que vos puedas visualizar de mejor forma de dónde van a venir los vientos. Para el ejemplo, yo utilicé la ciudad de Mar del Plata porque aquí se da un fenómeno muy importante respecto a vientos que muchas veces, según la playa donde esté, te puede encontrar de frente o te puede encontrar de fondo. Pero vamos al ejemplo. Utilizamos nuestro transportador con el hilo colocado de esta forma como ya lo vieron. Ahí creo que se está viendo bien. Bueno, posicionamos, primero observamos del lado derecho de la pantalla donde tenemos exactamente puesto el norte que creo que lo están viendo muy bien, no quiero mover demasiado y vamos a posicionarnos del lugar donde nosotros queremos salir. Vamos a suponer que queremos salir de playas del centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar un poco la imagen para que el ejemplo sea más válido y que ustedes puedan entender de la importancia de los grados. Por ejemplo, en Mar del Plata yo quiero salir de una de las playas que a mí me gusta mucho y que se llama Cabo Corrientes. Bueno, esta playa que ustedes la están viendo aquí, esa playa que están viendo acá, esta es una escollera. Bueno, en el día que tenemos en el ejemplo supongamos que tenemos un viento de los 10 grados. Es decir, yo posicioné el mouse sobre donde me decía de dónde venía el viento, decía Norte o en algunas cuestiones si son más de 10 grados puede decir NNE, Noreste y vamos a poner los 10 grados. Bueno, acá como ustedes están viendo, lo voy a poner acá a ver si se puede llegar a ver bien, 10 grados, entonces yo me voy a posicionar aquí. Yo voy a salir de mi playa favorita y acá me está diciendo que voy a tener un viento exactamente de frente, totalmente de frente, noreste o noreste 10 grados. Sí, bueno, en este mismo ejemplo, ese día yo tengo el viento de frente, pero vamos a suponer que como ya tengo medianamente estudiada mi ciudad y ya sé de dónde ir, entonces me voy a ir a un lugar en donde el viento venga de espalda, entonces por ende planche, como se dice, las olas. Y me voy a las playas de Punta Mogotes, más precisamente, donde está el faro Punta Mogotes. Vuelvo a posicionar en donde yo quiero salir, vamos a suponer que yo quiero salir de esta playa y pongo nuevamente la cuerdita. La cuerdita me está diciendo que tengo el viento exactamente de espalda, con lo cual me va a ser muy fácil entrar, también más difícil para salir. Puede servir de los dos ejemplos. ¿Y qué va a pasar? Las olas van a quedar algo planchadas por el efecto del viento. Más abajo nos encontramos con ola. ¿Alguien sabe lo que es una ola? Tema para que me lo pregunten la próxima. ¿Qué es una ola? Pero vamos a ver qué dice ola y una M. ¿Qué es la M? Es la unidad de medida con que se está tratando todo el paquete numérico que tenés en este cajón. Por ende, si la ola dijera que tenés un metro, dos metros y dos metros, no te recomiendo. Por ejemplo, si tuvieras 80 centímetros, te va a aparecer 0,8. Y si tenés un metro, te va a aparecer 1. Pero algo muy importante. La ola, ¿cómo se mide? ¿Desde tierra o desde el agua? La ola que se mide Wind Group y la mayoría de las páginas web se mide desde el nivel del mar. Estamos hablando de sea leve. Nivel del mar, no la compliquemos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la ola está medida desde la parte de atrás, por decir de alguna forma, de la que vos lo estás viendo. Vos lo ves desde tierra, pero está medida desde el agua. Por ende, puede ser que del lado de tierra sea más. Porque del lado del mar está sobre el nivel del mar. Y en el lado donde baña las costas, muchas veces por la resaca, queda más bajo el nivel. Entonces, esa ola que puede tener 80 centímetros, quizás del lado que vos estás ingresando con el kayak, tenga un metro o capaz un poquito más. Y más abajo vemos esto. Dice periodo y sec. ¿Qué es eso? Periodo y sec significa el periodo en la unidad de segundos en la cual rompen las olas. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es el periodo en el cual una ola rompe en el mismo lugar. Por ejemplo, si yo estuviera parado acá y una ola rompiera acá, y pudiera tener un cronómetro en mano, apretaría en el momento que rompe la ola en este lugar, y posterior a eso, ese cronómetro me daría un tiempo en el cual la próxima ola la rompería en este lugar. Y a eso se llama periodo. Pero aquí no termina la cuestión. ¿Por qué? Porque también tenemos la dirección de las olas. Y muchos me van a decir, en la orilla la dirección siempre es la misma. Sí, pero no siempre. Bueno amigos, esto por ser la primera entrega de Wing Guru, yo creo que está más que sobrado. No quiero hacer un video muy largo porque si no me van a pegar. En el próximo video vamos a seguir analizando las partes más bajas de estos casilleros de Wing Guru y vamos a aprender a manejarlo totalmente. Como también vamos a aprender a manejar la sección de WRTF con una resolución de 12 kilómetros. Chao. Chao.